hola qué tal de nuevo les saludo con mucho gusto soy el profesor mario de artes y el día de hoy vamos a aprender a aplicar una técnica pictórica que se llama es grafiado o es grafiar la cual consiste en aplicar dos capas de color sobre un soporte y comenzar a raspar sobre la capa superior para que salgan los colores que hayan quedado en la capa inferior esta técnica no sólo se aplica a la pintura también se aplica a la arquitectura y a la cerámica en cuanto al ámbito arquitectónico esta técnica se encuentra aplicada principalmente en las decoraciones geométricas de las sinagogas otro ejemplo sería el arte urbano desarrollado por el artista portugués bills que desarrolla su obra taladrando y dejando al descubierto las diferentes capas del muro mientras que en la cerámica es más común su uso ya que permite lograr dos tonos para su decoración aplicando un solo color de esmalte y rescatando el color natural del barro el ejemplo que más se acerca a lo que vamos a hacer es el modo en que lo aplicó el artista paul clic a la realización de su obra villas florentinas y el pez dorado vamos a necesitar papel puede ser papel ilustración que es liso en caso de que no lo puedan conseguir pueden utilizar papel cascarón por la parte que está lisa también vamos a ocupar crayolas pintura acrílica si no tienen pueden utilizar pintura para zapatos talco que puede ser sustituido por fécula de maíz o mejor conocido como maicena natural una brocha o pincel para aplicar la pintura y un clip o aguja para trazar nuestro dibujo cuando ya tengamos las dos capas aplicadas en el papel bueno pues nos pondremos manos a la obra el primer paso será recubrir toda la superficie del papel con una capa de cera con ayuda de las crayolas les recomiendo que marquen a fondo el color sobre el papel para evitar que después se desprenda cuando rayemos sobre él y también que vayan trazando por pequeñas zonas de color para lograr posteriormente el efecto de una misma línea con diferentes colores paso número 2 aplicaremos un poco del talco o de la fécula de maíz para evitar que la capa de pintura se impregne de manera definitiva paso número 3 recubrimos con una capa de pintura diluida si ustedes consiguieron pintura líquida para zapatos o tinta china no tendrán necesidad de diluirla y esperamos a que seque mientras tanto haré una prueba en la segunda placa agregando un poco más de color en la capa de pintura y bueno esperemos a que se sequen cuarto y último paso una vez que se han secado podemos comenzar a trabajar sobre nuestras plaquitas con ayuda de la punta del clip o con la aguja otro nombre que recibe esta técnica es scratching que refiere a la acción de rasgar o rascar en la superficie en esta técnica el dibujo tiene que ser directo por lo cual los trazos debemos previsualizarlos o incorporar el azar y el descubrimiento como parte de la obra bueno espero que les guste realizar esta técnica artística y que se diviertan haciéndola hasta pronto con el punto a sí y y y y y y y